Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MechaCrosser y como siempre teniendo es un nuevo video Y gente el día de hoy acaban de salir los paquetes de los hermanos Carmine, los de versión normal no los de zombie Porque primero de que nada antes que todo vamos a irnos a nuestra personalización gente para que vean Que cuando yo abrí los paquetes de los Carmines, mira este pensé que era un Carmine pero no es un Carmine Nunca, pero nunca de los nuncas me salió un personaje que era el Benjamin Carmine, donde están los fucking Carmines Parece que no están juntos porque lo manejan como letras, o aquí si están juntos, si aquí están juntos Pueden ver gente que tengo las tres versiones que han salido de Anthony Carmine, el de acero negro, el normal, el zombie De Clayton tengo, vaya, el normalillo Y no tengo el zombie de Clayton Carmine Ah no, de Clayton Carmine no salió el zombie, ¿por qué? Porque no se murió en la saga de Gears of War Salió el de Gary Carmine zombie Bueno el punto es que de Benjamin solo tengo este Y nunca pude conseguir, vaya, el personaje normal Así que el día de hoy vamos a abrir 5 packs ¿Por qué abrí el inventario? Mierda, Krauser es la tienda Vamos a irnos a la tienda, vamos a abrir estos 5 packs Quise guardar aproximadamente unos 20 mil créditos o algo así A lo mejor abro un pack más de pilón si es que no me llega a salir Porque quiero guardar esos créditos para los personajes que van a venir seguramente la próxima semana Ya que febrero se acabó, apenas estamos comenzando marzo Y seguramente la próxima semana será un pack de personajes nuevos Ay, creo que todos estos personajes eran legendarios Me han dicho, yo pregunté en Twitter si creen que valdría la pena que comprara packs para intentar conseguir este personaje Y me dijeron que sí, de hecho Benjamin Carmen estaba saliendo mucho Así que espero no me hayan mentido y no había gastado mis créditos a lo pendejo Ok gente, vamos a ver Uy, empezamos poca madre, weo Tenemos un legendario papá Tenemos una arma épica No estoy muy seguro Si me hacía falta algún skin de las armas La verdad es que eso lo desconozco completamente Pero bueno, tenemos al médico del llave Que locura si me sale aquí, ah O sea, si me sale el personaje de Benjamin Carmen en el primer paquete Nos vamos Oh ye ye Adiós No lo puedo creer, macho Que puta suerte Que suerte, wey Si hubiera comprado un pack por un pack O sea, aquí estaríamos despidiendo el video y nos vamos Pues vamos a abrir los demás No estoy muy seguro si me hacen falta armas Quizá lo debería haber checado antes de comenzar a grabar No manen, gente Esta suerte de dioses se merece un like Vamos a ver cuántos legendarios puedo conseguir Que la verdad ya, si no me sale ningún legendario Mira, las cosas van y vienen Tenemos chatarra Lo importante ahorita es que salgan épicas para conseguir chatarra Y de ahí Épica Dos épicas y una legendaria ¿Qué está pasando? Doctor García Oh my god Yo creo que es Clayton Benjamin Carmen O sea, no lo tenía y ahora lo tengo dos veces Qué grandioso eres, juego Obviamente Wow Wow, 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 wow ¿Qué? Me estoy Les juro que no me la creo No me la creo, güey O sea, no sé ni por qué Creo que tengo toda la colección de las armas Están comando bien Estaría increíble Que, ¿sabes qué? Que me sale la reina zombie La que nunca me ha salido La que es el personaje más buscado en mi canal Legendariamente Oh, no importa No salió Nesher, cromo líquido Ni siquiera me sale Pero yo soy más que feliz, güey Personalización Vamos allá Que por cierto, gente Se viene Se viene Posiblemente este domingo Mañana lo grabe Así que si no me siguen en Twitter Vayan y síganme en Twitter Porque estaré avisando Mañana voy a grabar la carrera armamentística De el año del perro Ya saben que como no hay carrera de armas En Igualada Y ese rollo Hago una privada con suscriptores Aviso cuando voy a grabar E invito justamente como la carrera ostentosa Y pues para que puedan salir En el video Jugar conmigo Y obviamente Llevarme a la victoria Pero pues bueno, jóvenes ¿Qué es lo que importa aquí? Eh... Lo que importa Es nada más Y nada menos Que mi Harman Tenemos acá dos Don Comando Mmm... Dos médicos Que bello Carga pinche armadura Ahí está Que bonito es lo bonito Jóvenes Que bonito es lo bonito Que pinche suerte Tan más Más chingona Y pues como ven Gente, aquí también Estoy cazando los Eh... Phantom Skins Ya no hace falta que den estos Que los deben dar la próxima semana Que es el Boomshot y el Arco La Snoop Pistol Desgraciadamente No la pude Eh... Vaya Reclamar Porque me distraje en el skin Lo dieron junto con la Voltock Y pero no importa Para las carreras armamentísticas No hay problema Así que la próxima semana También se vendrá La carrera armamentística De los skins rosas No usamos la Snoop Pistol Y así seguimos En búsqueda de la casa De los skins De Omen Knight Para la siguiente carrera armamentística Voy a estar intentando Traerles carreras armamentísticas Todos los domingos ¿Ok? Entonces los sábados Voy a hacer el día En el que yo voy a grabar En las tardes Por eso es importante Que me sigan en Twitter Así que gente Que suerte Realmente espero Les haya gustado este video Muchísimas gracias A las personas Que me animaron A comprar más paquetes Más paquetes Carmen Ahora si ya tenemos Nuestra colección de Carmen Completita 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 Y obviamente no se pueden dejar Dejarme un like Un comentario Sobre que les pareció Díganme si ustedes pudieron Comprar más packs Y se les salió Lo que vaya Lo que les hacía falta No se olviden de suscribirse Al canal Si no se suscritos Siganme en mis redes sociales Para que estén enterados De las dinámicas Y gente Dejame decirles que este mes Se viene una rifa En el canal Así que Ten pendiente Sin más que decir gente Nos vemos Hasta la próxima Chau Si te gustó el video No te olvides De suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle a la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video